¿Están listos chicos? ¡Sí capitán estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí capitán estamos listos! Vive en una piña debajo del mar ¡Poque! ¡Poca! Su cuerpo absorbe y sin estallar ¡Poque! ¡Poca! El mejor amigo que podrías desear ¡Poque! ¡Poca! Y como antes no es fácil flotar ¡Poque! ¡Poca! ¡Vamos! ¡Poque! ¡Poca! 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 Vive en una piña debajo del mar ¡Poque! ¡Poca! Su cuerpo absorbe y sin estallar ¡Poque! ¡Poca! El mejor amigo que podrías desear ¡Poque! ¡Poca! Y como antes no es fácil flotar ¡Poque! ¡Poca! ¡Poca! ¡Poque! ¡Poca! ¡Poque! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal!